Las olimpiadas de la fe son las mejores Lo que preparo cada día cuando oro Estudio enfrento las promesas de la Biblia Para correr la carrera de la fe Fe es creer aunque yo no pueda ver Fe es orar y Jesús me escuchará Fe es confiar que Jesús me ayudará Fe es creer que a la lenta llegaré Las olimpiadas de la fe son las mejores Corriendo, caminando, nadando y en bicicleta Si traigo otro piezo sigo adelante Yo me levanto más el cielo es la meta Fe es creer aunque yo no pueda ver Fe es esperar que un reino yo tendré Fe es confiar que Jesús me lo dará Fe es creer que a la lenta llegaré 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 Fe es creer que a la lena llegaré